¿Cómo están ustedes? Vamos a iniciar la clase el día de hoy. ¿Recuerdan lo que vimos la clase pasada? La clase pasada hablamos acerca de los costos y beneficios que acarrea el consumir drogas. ¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes quiere participar? A ver, Ana, allá atrás, ok, María y Pepe, ¿están poniendo atención? Ok, miren acá la clase porque lo que vamos a atender el día de hoy es muy interesante. La clase pasada vimos que los costos son mayores que los beneficios que nos acarrea el consumir drogas. A propósito, el día de hoy vamos a presentarles a algunos compañeros de ustedes que dieron su testimonio acerca de lo negativo que es consumir drogas y manejar. Vamos a ver ahora este video. ¿Están listos? Good morning, Ms. Robles. Oh, good morning, Ms. Robles. How are you this morning? I'm okay, thank you. I see you have a full class today. Yes. We're so glad you joined us to be an instructor here, and I wanted to remind you that we need to take care of making sure every student has paid the fee for the class so that they'll be eligible to receive a certificate of completion, so just let me know if everyone's paid. Do you have a list today? Yes, I have a list, but let me ask them, okay. ¿Ya pagaron todos ustedes la cuota que deben de pagar para esta clase? Sí, ya yo pagué, profesora. Bueno, como les decía, vamos a continuar viendo una película. No la vamos a ver toda, pero quiero que pongan atención. ¿Están listos? Cuando salimos del restaurante, lo bueno que mis hijos estaban perfectamente amarrados en su asiento de seguridad. Cuando ellos también miraron al policía, se espantaron mucho porque nunca me había parado un policía. Él sintió mi aliento al call y me dijo que me bajara. En el momento que me dijo que me bajara, ya allí me sentí, dije, me van a arrestar, me van a llevarme, no sé qué me va a pasar. Estuve tomando con un amigo, estuvimos tomando cerveza. Durante algunas horas se nos terminó la cerveza, quisimos ir a conseguir más. Allí iba manejando la troca, iba a alta velocidad, perdí el control. En ese momento me sentí, pues me sentí muy mal. Fueron muchísimas emociones negativas. Pensé que todavía había terminado. Sabía, estaba consciente del problema tan fuerte en que me había metido. Estaba yo en casa, decidí salir a tomarme unas copas en un club. Tomé unas copas, unas cervezas. De ahí seguí para la casa, justo en la calle donde es para mi casa. Ahí me arrestó un policía. Festejar eventos como partidos de fútbol, horas sociales, carnes asadas y beber con amistades y familiares, no tienen nada de malo. Al menos que manejes después de haber tomado. Eso es cuando una reunión feliz se convierte en meses de dolor, angustia y pena. El tomar y manejar es un problema grave y mortal en Texas. De hecho, nuestro estado ocupa el primer lugar a nivel nacional en accidentes y fatalidades relacionadas al consumo de alcohol. En el 2010, hubieron más de 25,000 accidentes relacionados con el alcohol en el estado de Texas, que dejaron a casi 1,100 muertos. Por lo mismo, el estado de Texas ha impuesto leyes rígidas y ejerce castigos severos por tomar y manejar. Principalmente me prohibieron manejar un vehículo, no puedo manejar, depende totalmente de mi esposa. Ella tiene que moverme para todos lados. Ella también tiene sus obligaciones. Le corté todo su tiempo, tengo que ir a corte, he ido aproximadamente cuatro veces a corte. Los gastos han sido muy elevados. Tengo que ir a clases de alcohol. Realmente no puedo trabajar, en primera porque no puedo conducir. Aparte, las obligaciones que agarré con este problema me quitan todo el tiempo prácticamente. Todo el tiempo y el poco dinero que estaba ganando. Bueno, la película ha terminado por el día de hoy. No tenemos tiempo suficiente para seguirla viendo. Pero quiero que sepan algo interesante. Estas personas que ustedes vieron en la película estuvieron en esta clase. Lo que compartieron aquí es parte de sus vidas. Algo muy interesante. Oh, parece que hay una pregunta. Sí, profesora. Por ejemplo, la mujer en el video, yo tuve una experiencia muy similar a la de ella. Pasé por lo mismo que ella. Sí, esta es Liz. Estuvo aquí en nuestra clase. Muy interesante porque ella llevaba a sus hijos en el carro en el momento que la detuvieron. Eso es muy, muy malo. Porque definitivamente cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, no está consciente del daño que puede provocar a los demás. En este caso, sus hijos. Y también mucha gente inocente que está manejando en ese momento igual que ellos. ¿Se imaginan lo doloroso que puede ser que llegue a perder la vida un inocente? Bueno, toda la información que hemos tomado aquí es muy, muy interesante. Porque hemos visto que el alcohol no solamente afecta la mente, sino el cuerpo y también a nuestras relaciones. Entonces, debemos estar conscientes de todo el daño que puede provocar. Porque el alcoholismo no solamente es un mal hábito, es una enfermedad. Y definitivamente las personas no conocen estos aspectos. Por eso es importante que ustedes compartan lo que aprenden aquí. ¿Podrían decirme cómo pueden ustedes compartir a otros lo que están aprendiendo en esta clase? Bueno, a mí, la policía me atrapó intoxicado conduciendo un vehículo. Y yo sé que tendré que ir a la corte y esa es una de las consecuencias. Perdí un amigo en esa situación. Perdí una amistad. Esto es muy, muy doloroso. He tenido varios casos así. Pero no quiero que se repiten ustedes. Por eso quisiera que me dijeran en qué formas pueden ustedes ayudar a la comunidad con la instrucción que están recibiendo aquí. Bueno, quiero admitirle, profesora, que en realidad la experiencia que yo tuve con el alcohol es personal. Sería un poco difícil para mí compartir mi experiencia. Yo pasé por ese proceso y el problema y yo entiendo. Tal vez podría explicarle a la clase ese detalle. Más que eso, yo quisiera que ustedes no tengan que decir su testimonio, pero sí pueden hablar de los efectos negativos del alcohol. Cómo afecta el cerebro, cómo afecta los pulmones, cómo afecta todo. Bueno, yo creo que la clase por hoy se ha completado. Pero recuerden que llevan tarea en casa. No se les olvide. Y por favor, lleguen a tiempo porque la puerta se cierra a las seis en punto. ¿Ok? Nos vemos la próxima clase. ¡Ay, tarea! ¡Ay, tarea! ¿Ok? ¡Ay, tarea! ¡Ay, tarea! Gracias por ver el video.